Cuando yo te diga adiós En verano Prometo que te escribiré Mis cartas y mi amor Con un beso sellado Te mandaré El verano pasaré Solitario Pensando tan solo en ti Soñando solo en ti Cada día una carta Te escribiré Tu cara y tu sonrisa En todas partes veré Y cuando quiera abrazarte Tú no estarás junto a mí El momento llegará De marcharme Un beso yo te daré Después de prometer Volveré en septiembre Mi amor Un beso yo te daré Me voy Pero con el alma rota Mi amor Porque te quiero Porque te quiero Mi amor Te daré Mi amor Sellaré Sellaré Mi amor Sellaré Mi amor Sellaré Te daré Te daré Divyo Mi amor Gracias por ver el video.